Como si estuviese ya justo a mi medida Y Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Jr. comparte adelanto de su próximo lanzamiento y habla de desamor. Así como lo escuchas y es que el hijo de Vivi Gaitán sigue adelante con su carrera musical y después del éxito alcanzado gracias a su colaboración al lado de Lucerito Mijares con el tema Vas a decir que sí, los fans están ansiosos de que llegue una nueva canción y él no piensa decepcionarlos. Por eso hace tan solo unas horas a través de sus canales oficiales compartió lo que será su próximo lanzamiento el cual llevará por nombre Pase lo que pase. Sin embargo los fans quedaron en shock cuando se dieron cuenta que se trata de una canción de desamor por lo que la gente se pregunta qué fue lo que pasó y muchos incluso aseguran que está dedicada a su amiga y ex compañera Lucerito Mijares ya que en este hace referencia a dos personas que están tratando de olvidarse incluyendo frases como Pase lo que pase, no te voy a llamar Pase lo que pase, te voy a olvidar Porque tú me rompiste el corazón Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo Hasta la próxima Yo soy Miqu Princeton Pase lo que dije